Más ordinario que la callamos Yo me lo imaginaba de espalda, de espalda No, no, así, así, así Pero no te tires de golpe Me llevo en sus brazos Me llevo en sus brazos Va, venga Ya, despacito, despacito Jorge, no me vayas a tirar Dale 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 No, súbame No, 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 no No, no, no No, no, no Está muy fuerte, está muy fuerte Ay, no No, 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 no ¡Gracias!